Este lunes culmina el periodo vacacional de Semana Santa para los estudiantes de Nuevo Laredo, eso después de disfrutar de dos semanas de receso. Será este 29 de abril cuando se lleve a cabo el regreso a clases de los más de 82,000 alumnos de educación básica, por lo que nuevamente las escuelas recibirán a los miles de estudiantes que regresan de este receso escolar de Semana Santa. Se recomienda a los padres de familia organizar el tiempo de sus hijos y realizar una lista de las cosas pendientes que el menor necesitará para que este regreso a clases sea exitoso para él, por lo que se le pide que verifiquen horarios, tareas, libros y almuerzos con tiempo anticipado, pero principalmente se recomienda que los alumnos duerman las horas indicadas para que el despertar temprano nuevamente no sea un problema para ellos y lleguen en tiempo y forma a las escuelas.